El club atlético Pamaflor que ahora representa a la región del trópico de Cochabamba. Lamentamos muchísimo que algunos medios o algunos sectores que lo interpreten mal, que supuestamente una venta millonaria, compra millonaria, transacción y otras cosas, queremos expresar de que nuestros hermanos dueños del equipo atlético Pamaflor, que son aboríferos de acá del departamento de La Paz, de manera desinteresada, con un mensaje de que el fútbol no es lucro, con un mensaje de que el fútbol no es negocio, nos han transferido sin ningún interés económico, nos están transfiriendo a la región del trópico de Cochabamba. Queremos terminar con cualquier especulación sobre este tema. Siempre nos hemos aportado, decía, por eso exacto decía, Evo Morales dice que va a ser técnico de ese nuevo equipo, están lavando dinero, infinidad de cosas y lamento mucho que algunos medios a cualquier noticia falsa, a veces le dan importancia, nosotros nos estamos aportando entre un boliviano a dos bolivianos por compañero que habitamos en la región del trópico de Cochabamba o que somos afiliados.